Sí que es cierto que me gustaría destacar que este proyecto ha sido un proyecto consensuado con los vecinos, pero sobre todo con los próximos usuarios, que son el teatro y la música. Es un proyecto que hemos tardado mucho más, porque es de estos proyectos para que no pase lo que ya pasó hace tiempo, que ya cuando nació este aula de música, nació que no reunía las condiciones y nos quejábamos todos los vecinos. La suerte o la desgracia de llevar 16 años en política es que he llevado 8 años en la oposición y 8 años en el Gobierno. Y allá donde he tenido responsabilidades de Gobierno, mi máxima en política ha sido no cometer los errores que tanto critiqué. Y por eso, cuando llegó el momento de diseñar la Escuela de Música, para mí lo más fácil hubiera sido hacer un parche, hacer un trocito, me hubiera hecho la placa, me hubiera hecho la foto de rigor y hubiera dicho, ahí tenéis, pues más o menos lo que pasó la otra vez. Vamos a hacer un aula de música, se extendió en el tiempo por diferentes cuestiones que no vienen al caso. Y en este momento, como responsable del Ayuntamiento, lo que decidimos es tardar un poquito más, pero no volver a cometer los errores del pasado. Y por tanto, esta es una primera fase, quiero dejarlo bien claro. Las obras son un presupuesto de unos 326.500 euros. Hemos tenido una suerte, porque tenemos una gran empresa y para el Ayuntamiento es una gran noticia, contar con profesionales de la categoría de la empresa adjudicataria. Y el plazo de ejecución son seis meses. Insisto, lo importante para mí es que ha estado diseñado, junto a la presidenta de la Junta de Final, el concejal responsable del distrito, diseñado con los que al final van a ser los usuarios.